con Erick Campos. Erick, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Porque hay hartas preguntas que nos están enviando la gente. Usted mándenos las preguntas que tenga, por supuesto, el buenos días a todos. Y algunas de ellas son, ¿cuánto y en qué lugares se va a ir restableciendo el metro? Porque hoy día sale en su totalidad, se va a demorar un año en restablecerse. ¿Tú nos podrías explicar los lugares que se va a ir restableciendo antes? Sí, lo primero es que yo quiero solidarizar, relevar el compromiso que tienen todas las trabajadoras y trabajadores del metro, que a pesar de no tener las mejores condiciones hoy día para trabajar, se levantan y están ahí tratando de llegar a una normalidad que nosotros esperamos que sea otra normalidad, ¿no? Sin miseria y con dignidad para las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, hay más de 80 estaciones dañadas, 6 trenes dañados, 3 de ellos absolutamente quemados. Yo diría que, bueno, esta es una información que yo preferiría que entregaran los ejecutivos, sin embargo, claramente la gente de Puente Alto va a tener problemas por largo tiempo. ¿Ellos son los que van a ser víctimas de hace un año? La gente de Puente Alto, La Florida, Peñalolén. Mira, yo no sé si hace un año, yo he escuchado dos meses, he escuchado cuatro, yo creo que todavía no hay certeza. Todavía no hay certeza para... Pero esa línea es la que está complicada. Esa es la más complicada porque está dañada completamente. Realmente, reconstruir una línea, reconstruir una estación no es cosa fácil. Es por eso que a nosotros nos ha parecido, a lo menos, extraño, ¿no? Que Carabineros estuvo toda la semana pasada en toda la línea y, sin embargo, al momento de la quema no hay personal, no hay nadie, no cualquiera puede quemar ocho estaciones al mismo tiempo. A nosotros nos parece que es bueno y serio que se investiguen esos incendios porque los más perjudicados fueron los trabajadores del sector suroriente de Santiago. Erick, hablando, por ejemplo, de los carros que están quemados, me imagino que no existe un stock en bodega de carros guardados. O sea, hay que volver a importarlos, es todo un proceso largo y lento, ¿no? Lo decía el presidente Luis de Granch el otro día, que hemos estado en conversación, no con él precisamente, nos gustaría estar en más conversación con él, sino que con el gerente de personas. Pero yo lo escuchaba en la prensa, son por lo menos un año, un año y medio, hasta dos años en traer nuevos trenes, efectivamente no son cualquiera de los trenes, son trenes que tienen que ser construidos para las características técnicas y operativas del metro de Santiago. O sea, en el camino, Erick, vamos a tener que ver este trabajo de... O sea, no lo vamos a llamar voluntario porque es la responsabilidad también del gobierno metropolitano de tener que entregar fondo a los municipios para poder tener buses de acercamiento, sino, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que, Ignacio, tú das en un clavo específico, yo creo que no es suficiente hoy día solo decir vamos a bajar los 30 pesos, sino que hay que rediscutir el modelo tarifario, ver cómo los municipios, por ejemplo, se pueden integrar en esta lógica. Yo quiero decir que, aun cuando haya bajado hoy día o ayer la tarifa a 800 pesos, sigue el metro solo recibiendo 480 pesos por cada VIP que hace el usuario y la usuaria. El resto va a financiar el plan de transporte metropolitano y la pregunta que no ha sido respondida hasta hoy día es ¿cuánto de ese VIP va a las ganancias de los dueños de los buses del Transantiago? Claro, una buena pregunta que hay que hacerse, por supuesto. Y ahí quizás en esta medida que mandó el presidente Piñera de Equidad Comunal, como hablábamos con el alcalde Codina, quizás de ahí también se puede sacar una plata, porque claramente, como decía, va a tener que el municipio ponerse con buses hasta que se restablezca el metro. Es que yo creo que son medidas de parche, lo digo, yo sé que hay urgencia y hay que hacerlas. Claro, pero un año puede. Los municipios, es que lo que pasa es que yo creo que, en lugar de entregarle, podemos coordinar con los municipios. ¿Por qué no fortalecemos el metro, que es una empresa estatal, pública, que lo sabe hacer bien? Mira, Andrónico Luxic, el presidente Frey, expresidente Frey, han dicho, estaticemos el Transantiago porque esto los privados no lo saben hacer bien en tema de transporte público. Esto, en las ciudades donde esto funciona, Madrid, París, en general, se caracterizan por dos cosas. Porque la propiedad es pública o de las comunidades o de los municipios y porque opera centralmente. Mira, esa señora que venía de Puente Alto, se demora en el metro, apretada, asfixiada, 30 minutos en llegar desde la plaza Puente Alto hasta Toda Lava. Hoy día, probablemente, se va a demorar cerca de dos horas. Y antes, se demoraba media hora, pero de todas maneras tenía problemas para subir por Vitacura, para tomar la 405, se demoraba quizás el doble. Ahí se entrampaba cuando llegaba a la Lava. Por eso necesitamos operar centralmente y estar más vinculado con los municipios. Tú tienes muchas razones en eso. Para poder llegar en ese trayecto, claro, en la media hora del metro, pero después se entrampa esperando la micro para el otro lado y ahí llega la hora y media de hora de otro lado. Así es, porque no hay una oferta coordinada, porque si hubiese una oferta coordinada, en los países donde esto funciona, cuando llega el metro está saliendo un bú en el paradero para que esa gente que se bajó del metro pueda subirse a ese bú. Y es milimétrico. Se planteó ese sistema, pero es una promesa que no ha sido posible satisfacer. A mí me parece espectacular esta discusión. Es bueno que ustedes mismos también la plantemos y la pongamos al aire en vivo para todo Chile y la gente que está ahora conviéndonos. Pero en el trayecto de aquí a marzo 2020, ¿cuál es tu punto de vista que también trabajas en el transporte hace muchos años? Porque nos vamos a quedar con el tema de los paraderos, de los micros voluntarias, de los municipios van a empezar a decir que no hay recursos, no puedo poner micros de 30, la voy a bajar a 10. ¿Cuál es tu punto de vista ahí? Yo creo que efectivamente tenemos una gran oportunidad para discutir sobre transporte público, para discutir de pensiones, para discutir de muchos casos. Eso, por supuesto, hay que hacerlo así militares en las calles. No hay posibilidades de debate democrático con militares en las calles y menos asesinando a la gente. Pero respecto de tu punto, yo creo que esta es una buena oportunidad también para incorporar recursos al metro. O sea, vamos a tener que redefinir todas estas líneas que se prometieron, que es una locura, así 8, 9, 10 y otras más. Las 7 se tienen que construir con urgencia, porque eso nos va a ayudar mucho a descongestionar la línea 1. Sin embargo, esos recursos vamos a tener que seguramente redistribuirlos. Y una buena alternativa es que el metro compre una flota de buses que hoy día nos ayude a reemplazar las líneas que no están funcionando y que las pongamos luego a disposición de los municipios, por ejemplo, en relación con el metro. A los municipios tú tienes mucha razón. Los alcaldes, así como los dirigentes sindicales en el mundo social, tenemos mucho más conexión con la elite que hoy día ha demostrado hacer agua en todos los debates. Ahora, lo que yo me pregunto es si va a haber plata para fortalecer el metro o para reparar lo que se destruyó en el fondo. O sea, creo que ahí las nuevas líneas van a poder construir. Qué pena en el fondo que esto va a significar cierto retroceso, me imagino, en los planes de metro. Y lo otro que yo no sé si se va a plantear cuánto subiría la tarifa si es que se siguen haciendo las líneas de metro que se hacen. Porque una de las explicaciones de las alzas es que hay más costos de un servicio que ha ido incrementándose. Yo creo que los trabajadores de Santiago, los trabajadores de Chile y las trabajadoras también, no resisten un alza más. O sea, hay muchas cifras dando vuelta, pero en un salario mínimo líquido, gastar dos pasajes en hora punta diaria... Yo creo que no la van a volver a subir en un buen rato. Representa el 20%. Pero eso hace peligrar otras líneas o no. Pero sí, yo creo que efectivamente hay que discutir sobre el financiamiento. Yo creo que no es posible que le sigamos entregando subsidios ni parte de la tarifa en ganancia a los privados de los buses. Yo creo que eso hay que discutirlo. Hay que rediscutir por qué. Porque esos recursos los vamos a necesitar para la reconstrucción. Y porque yo creo que al metro vamos a tener que discutir cómo entonces vamos a crecer. No podemos crecer más si no reparamos y reconstruimos lo que tenemos. Y ahí los trabajadores estamos muy comprometidos. Pero me preocupó algo que dijiste. Porque tú dijiste trayectos que en el metro una persona demoraba media hora. Ahora se va a demorar dos horas. Entonces estamos hablando de que hasta que se restauren esas líneas la gente va a tener una mucho peor calidad de vida porque va a demorarse más en ciertos trayectos dos horas en comparación a media hora. O sea, yo creo que hay una movilización nacional con justas demandas. Y eso por un lado. Y por otro lado hay que investigar por eso quién quemó las estaciones. Porque el gran daño que se hizo con la quema de estaciones y estamos de verdad muy consternados porque el gran daño que se le hizo se le hizo precisamente a la clase trabajadora del sector sur, a los usuarios, que son quienes se levantan. O sea, mi mamá, disculpen, pero vive... ¿Cuál es el ejemplo de tu mamá? Mi mamá vive en Mapocho con Matucana. Se demora dos horas en llegar a su trabajo en la dehesa. Tiene una pensión mínima. O sea, ese es el chileno... Yo creo que hoy día estamos muy... A ese chileno que afecta. Estamos muy conmocionados. Yo tenía nueve años cuando terminó la dictadura. Tengo un hijo hoy día de once. Y de verdad no consigo esta cantidad de militares en las calles asesinando gente. Yo creo que no podemos desvincular el debate del metro ni ningún debate con lo que hoy día está pasando en el país. Espérate, Erick. Pero tú no consideras que en el fondo estamos también en una situación de emergencia que ha significado llegar a este punto. ¿Tú crees que hay una intención de, en el fondo, militarizar? Porque también ayer yo hablaba con algunos alcaldes de zonas más periféricas que piden que los militares estén porque les están saqueando sus supermercados. Yo entiendo que a nadie le gusta este contexto. A mí tampoco me gusta. Y cada vez que te paran en el toque de queda, de verdad uno siente como un temor y una incomodidad. Pero también, por otro lado, de repente escucho y hay alcaldes de distintos tintes políticos. He escuchado, sin ir más lejos, ayer a la alcaldesa de La Pintana decir... Nos sentimos desprotegidos. O sea, como que también tener al militar ahí nos da cierto nivel de protección para una delincuencia que en algunos casos es organizada y que no tiene nada que ver con el fondo de la manifestación. Yo lo entiendo. Pero que existe, lamentablemente. Pero desde ese punto de vista práctico, tener militares en las calles no ha demostrado que sea posible evitar eso. Yo creo que el debate, efectivamente, es el tuyo. Yo creo que los medios de comunicación han equilibrado, creo yo, la cobertura. Hay un ambiente de mucho temor. Yo creo que en esto la doctrina del choque es muy fácil de instalar. No hay miedo para que la gente exija también mayor presencia policial. A nadie le gustan los saqueos, nadie los quiere. Esos no son manifestantes, esos son delincuentes y ahí yo no me pierdo. Y en eso estamos todos de acuerdo. Y en eso estamos todos de acuerdo. A mí, por lo menos, a mí, para mí, a mí me da mucho temor ver militares en las calles. A mí. Y no me gusta que mi hijo los vea porque creo que eso es muy traumático para efectos de la convivencia democrática en el país. Y es todo, porque la sensación del toque de queda, de no poder salir de tu casa, que tú también lo habías visto y también lo bebí, claro, yo lo bebí como niño, pero me acuerdo perfectamente. Entonces, obviamente que es una sensación media extraña.